Bueno, vamos a mirar la alineación de la América de Cali para este compromiso y de central, en partido de vuelta. América sale con Gerson González, Cristian García, Navarro Massini, García, Vargas, Mafla, Ferreira, Vázquez, Yerrera, Jaime de la Pava, el técnico. Barbad es el arquero del equipo de la América de Cali, Tombolini en la portería de central, Marra, Loes, Bordilla, Sileki, Moreno, Eros, Erros, Cuberas, González, Tizzi y Maceratesi. Edgardo, el patón, Bausa, el técnico del equipo de central. Jugando Ferreira, el toque para Herrera. Campestrilli con el número 2, Canals el número 5, Pérez el número 3, Vespa el número 8, Sánchez el número 20, De Bruno el número 7 y Arias el número 22. En la narración, Massini pica la pelota, Massini que se va, acompaña a Ferreira, Massini que llega al servicio de Massini, Vázquez, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la América de Cali! América 1, Rosario 0 y se empató la serie Rodolfo. Habíamos hablado de lo que podía pasar en el descubrimiento ofensivo que hacíamos en la América de Cali. Joach Massini, el capitán, yendo por la izquierda decíamos, por allí se va el número 4. Viene al centro, al segundo poste, no lo cubre nadie, se confía en la defensa de Rosario central y llega el cabezazo de Julián Vázquez. El ex envidado, el ex Itagüí, señores, en el 99, jugó en el Itagüí, por favor. Y en el 2000, en el envidado, después de allí, llegó a la América de Cali. Y acá llega mejor que nunca para meter ese enfrentazo por encima de la floja salida del avión Martín Tombolini y poner el 1 a 0 para empatar esta eliminatoria. Y el técnico de La Pava en este tiro de esquina le dice a Mafla que se quede un poco, no tan defensivamente, pero tampoco tan ofensivo, para estar presto, para inmediatamente pasarle el balón en un contragolpe al mono Herrera. Moreno y Fabianessi, el hombre que estaba cediendo al tiro de esquina, Mafla, Massini. García que no alcanza a llegar, Gerson que saca el disparo, la pelota está entre la área, ¡Gol! ¡Gol! De la América de Cali, el mono Herrera recibe el rebote de la área, defina bien, y colocan 2 por 1. América 2, Rosario Central 0. Gabriel Vargas, mueve la pelota de la América, Julián Vázquez que aguanta. García, Ferreira. Tom Bolini, la guama o Gerson, es Gerson el hombre que le pega al servicio de Gerson, ¡qué golazo! ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Gol! De la América de Cali, Gerson González, el tiro libre, coloca el 3 por 0, América 3, Central 0. No era la guama, era Gerson González. El canterano que ajustó la puntería, había levantado la guama, la pelota que supera la barrera, que baja en el ángulo superior derecho del laureano Martín Tom Bolini, que se transforma en el tercer gol de América de Cali, el quinto gol de la temporada en Copa Libertadores de América del número 16 del equipo Escarlata. Y me parece que esto comienza a terminar, comienza a terminar estos cuartos de final en el partido de vuelta con este resultado de la América de Cali, que comienza a ganar el global por 3 a 1 y también comienza a asegurarse su paso a ser infinito. Roja, roja, roja directa. Roja. Sí, un momento crítico para el partido, para Rosario Central en particular, pero... Había despedido Jorge Larrionda desde su posición, corrió para ver la falta, aquí está, no me parece que fuese para tarjeta roja. ¿A mí tampoco? Sí, una tarjeta amarilla, sobre todo pensando que Federico Arias no tenía todavía ninguna tarjeta. No es una falta tan fuerte, tan descalificatoria como para ganarse la tarjeta roja directa. La América no puede dejarse expulsar un solo jugador porque el próximo partido sería contra River o contra Cruz Azul. Estoy con Fabián Vargas. Fabián, su concepto de este partido. A ver, creo que hicimos dos goles que temprano, que era lo que esperábamos. Prácticamente liquidamos desde el primer tiempo el partido. Ya lo demás fue trámite y manejar el resultado. ¿Cuál de los dos rivales prefiere, River o Cruz Azul? Cualquiera, cualquiera. Si nosotros queremos llegar a la final de la Copa Libertadores, tenemos que enfrentar al que venga. Muchas gracias. Y ver si puede llegar a conseguir un gol más el equipo que dije Jaime de la Pava. El que tiene la posesión del balón. Que es el que está tratando de brindarle ahora a su público un espectáculo extra sobre el final del partido. Cuando a esto le quedan dos minutos y fracción. Dos minutos, exacto, minuto y fracción ahora para concluir. Rosario Central, si bien recupera la pelota por allí, ya ha perdido esa fuerza, esas ganas, que mostró sobre todo después del minuto 10 en la primera parte el equipo de Edgardo Bausa. Que bien lo había hecho, tratando de equilibrar y controlar el partido. Pero que luego en la segunda parte no pudo seguir con ese empuje, con esa decisión y encontró finalmente a América de Cali su victoria. Vespa, la Guama Cardona, otra vez Vespa, el rechazo del fondo de la América de Cali. La pelota que la busca Díaz, Irlanda-Portugal, en vivo este partido de eliminatorias europeas. Este es el sábado, Rusia-Chukoslavia. Ese le toca a usted, ¿no, don Rodolfo? Sí, señor. Aquí está la llegada, la pelota suelta en el área, Pizzi que le va a pegar, ¡gol! ¡Gol! Lo vi caminar hacia allí a Jorge Larrionda. Vamos a ver si cobró el gol o no. Por la carrera de Pizzi, ahora sí también de Maximiliano Cubera. Ha descontado Rosario Central sobre el final del partido en un error, en un desentendimiento de la última línea de América de Cali. Cuando no pudo conservar el varón Luis Barbá, se le había ido por la parte interna. Y luego Pizzi, con toda su experiencia, hizo el resto. Abriéndose sobre el límite del cuadro chico, dándose vuelta y rematando sobre el poste opuesto para poner el 3-1. A mí me sacó de onda que el árbitro se fue hacia la futbolía de América. Que se había ido directamente, atención. Ferreira, abajo, Ferreira de nuevo. Se vuelve a salvar en esta ocasión central que sale jugando. Está jugando otra vez, Masiri. Virpiescas, Masiri. Pierde la pelota con Vespa. Presiona central. El servicio de Vespa. Aquí está el centro, el área. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rosario central! Pizzi de cabeza coloca el empate. La serie se empata. Tres América, tres central. Y señoras y señores, nos vamos a los penales. Increíble. Hablábamos de los milagros. Hablábamos de que este central ya no tenía fuerzas anímicas para poder llegar. Y dos pelotazos y dos goles sobre el final del encuentro. Virpiescas sobre la derecha. Con un hombre menos, llegando Rosario central. El cabezazo de Juan Antonio Pizzi. Y evidentemente, debe aceptar mi disculpa. Porque yo había dicho que este Rosario central no podía llegarle a la América de Cali. Pero también, no había tenido en cuenta esa displicencia que sí mencionaba minutos atrás. Cuando David Arturo Ferreira quiso colocar la pelota cuando debió rematar la faena. Como se dice en España a los toreros. El que sí remata la faena. Y quizás porque estuvo en España, en el Barcelona y en el Tenerife. Es este Juan Antonio Pizzi que logra su sexto gol en la Copa Libertadores de América. Y que le da la posibilidad concreta a Rosario central de ir a los penales e imponerse. Inclusive allí. William Zapata. Está empatada la serie. Otra vez Vespa. El rechazo de Vespa. Cristian García. Miren ustedes, la tensión que hay en el banco. Otra vez vuelve a recuperar la pelota central. Bien que la hace en esta oportunidad el anticipo de la Guama Cardona. William Zapata. Erros, era el hombre que la tenía. Servicio de William. William Vázquez, el servicio de Julián. La pelota que la tiene central. Y se termina el partido, amigos televidentes de PSN. Nos vamos a la fatídica tanda de penales. A todo, la mitad de Rosario. Allí se abrazan los hombres de Edgardo Bausa. Porque lograron este 3 a 2 sobre el final. Y que creo que ni ellos mismos lo esperaban. Porque a veces, en la forma en que atacaban, nos dejaba ver en el análisis esa falta de encundia que demostraba el conjunto rosarino para poder llegar a este resultado. Pero me da un revés en la cara el equipo de Edgardo Bausa, el cual acepto y desafío. Y seguiré desafiando con mis comentarios a través de PSN. Se equivocó para mí en la expulsión del jugador argentino de Arias. Aquí está el cobro de Masiri. ¡Tapó! ¡Dombolini que lo tapa! ¡Tapó Dombolini el disparo de Masiri! ¡Tapó Dombolini el disparo de Díaz! ¡Gol! ¡Gol de Rosario! La cuenta 1 a 0 Rosario sobre América en tanda de penales. Ya América ha desperdiciado un gol. ¡Tapó Dombolini, Barbad! ¡Tapó Dombolini de nuevo! ¡Tapó Dombolini lo vuelve a tapar! Y América desperdicia la segunda oportunidad en tanda de penales. Para cerrar una mala noche del uruguayo Luis Barbad, ¿no? Y el hombre que se prepara el disparo de Matías Barbad le tapa. ¡El turno de Ferreira! ¡Ferreira, Ferreira, Ferreira! ¡Gol! ¡Gol de central, Barbad! ¡El disparo! ¡Dombolini, Julián, Julián! ¡Gol! ¡Tinto Barbad! ¡La presión del público! ¡Vespa! ¡Gol! ¡Dos a dos la serie! ¡Va este empate a la serie de penales! Al otro costado. Se pega con el empeine duro. Cardona para el último disparo de penal del América de Cambio. Se viene Cardona, Cardona, Cardona. ¡El disparo de Cardona! ¡Gol! ¡Que se prepara Barbad, Barbad, Pensi, Pensi, Barbad! ¡Gol! ¡Gol de Rosario y la serie está empatada a tres goles! Mejor final para este partido no se podía esperar, ¿no? ¡Atento, Tombolini! ¡El árbitro da la orden! ¡Navarro! ¡Cómo le pegó de mal! Todo el mundo abrazado en Rosario Central. Vamos a ver quién es el que ejecuta el último penale, que podría ser de la serie. Y toda la responsabilidad para este hombre que ingresó en el segundo tiempo. De Bruno, De Bruno, De Bruno. ¡Aguanta, Tombolini! ¡Atento, Tombolini! ¡El mono Herrera! ¡El impulso! ¡El disparo! ¡Lo tapó Tombolini! ¡Qué mal le pegó al centro de la portería! ¡Aguantó hasta donde pudo Tombolini, ¿no? Y la pelota que ya había decidido por el signo del mismo. ¡Del penal Fabianessi! ¡El disparo! ¡Tapó la edad! ¡Zapata, Zapata, Tombolini! ¡Tapó Tombolini! ¡Tapó Tombolini! ¡Esto es increíble! Este partido en la serie de penales, el show se lo están robando los porteros. No fue la noche de Zapata, sí la de Tombolini, que se tira apenas sobre su izquierda para parar el envío. Es quien había ingresado en la segunda parte para parar el flujo futbolístico Rosario Central en el medio. William Zapata. Tienes el que tiene toda la responsabilidad ahora en Rosario Central para descuidar este 3 a 3. Para dejarlo en 3-4 y ganar en definición por penales. ¡Aquí se viene el cobro del penal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rosario! ¡Clasifica Rosario a la semifinal de la Copa Libertadores de América! ¡En tanta de penales vence a la América de Cali! ¡Cuatro por tres! ¡Intenso final de partido! Diego Eros, el cordobés, le derrotará. De errar, nada aquí. En el último penal le da el triunfo. Por 4 a 3. Y hace que el conjunto de Edgardo Bausa viva este milagro de esta manera. Con el abrazo, con el llanto. ¡Gonzalo! Quebrado aquí en el centro del Pascual Guerrero. ¡Gol! Gracias por ver el vídeo. ¡Gol! 25 20 20 20 22